Bailando Bailando Para las mujeres Bailando En el ocho hacia el cielo Tan lejos sin miedo Basta a mi suelo Para arriba de nuevo Poniendo a tu cuerpo Tan lejos sin miedo Basta a mi suelo Para arriba de nuevo Poniendo a tu cuerpo Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo de aliento, siempre mi ritmo de aliento Siente este ritmo caliente para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente para todas las mujeres